voy a tener que hacer un vídeo para ver si sirve y para ver si la recomiendo una sierrita de 10 pulgadas es de batería pero se le tiene que echar aceite se le tiene que echar aceite para que esté lubricada la cadena como todas las motosierras gasolina y aceite pues aquí tengo unos troncos que voy a ver si los corta y ya tengo otros que lo mejor son los que me voy a llevar primero porque ya se me acabó la leña ya le puse aceite a la sierrita y vamos a cortar esos tronquitos vamos a ver cómo jala es que voy a tener que poner el teléfono aquí en el tripié para que no se me caiga y pueda agarrar la sierra con las dos manos las dos manos la phi дополн长ado No tiene la misma fuerza Que una sierra de gasolina Pero bueno, te saca de un apuro Y recuerden que la cadena nunca debe tocar Ninguna piedra ni la tierra Porque se le quita el filo y ya no corta Esos son todos los tronquitos Que corté con la sierrita De 10 pulgadas Y el corte no se ve muy fino Pero si te saca de un apuro Y no se acabó la batería No se acabó la batería No se acabó la batería No se acabó la batería